Esta es la Coordinación General de Higiene Urbana. Hoy nos encontramos en 111 y 4, levantando rama, basura, con la pala, los camiones. Recordemos que una vez cargado el camión, todos los desechos serán delegados hacia el Sianse de Capital Federal. Nos encontramos en 130, entre 20 y 21, levantando rama, basura. Hoy nos encontramos en 150, entre 30 y 9, y Milasto, levantando rama, basura, con la pala, rabaquea. Nos encontramos como todos los días limpiando nuestra querida ciudad. Hoy en calle 9, entre 149 y 150, levantando rama, basura. Ayudemos todos juntos a mantener una ciudad más limpia y ordenada.